En menudo embrollo se metió el INE con su pretendido piso parejo. Resulta ser que al término de los plazos legales se habían recibido 150 impugnaciones a este acuerdo, que para muchos no es más que una ley mordaza que ayuda a los funcionarios y políticos y afecta a los independientes. Entre los que impugnaron este acuerdo, anote usted nada más y nada menos que a la propia Presidencia de la República. Así que vayan haciendo apuestas, a ver si al piso parejo no le salen más chipotes.